que no hay cableado por ningún lado. Solo presiona las al ras del suelo y listo. Las Disc Lights usan una tecnología de conversión de luz que absorbe la energía solar en celdas de almacenamiento para luego convertirla en electricidad. Con la puesta del sol, se encienden por 10 horas completas y se apagan automáticamente al amanecer. Y ahora puedes obtener el juego de 4 Disc Lights por solo $19.95. Y hasta te las enviamos gratis. Pero aún hay más. Podrás obtener un segundo juego de 4 Disc Lights. Solo paga un importe separado. Llama y ordena tus Disc Lights de Ben & Howard. Para ordenar, llame ahora al 1-800-298-6955. Eso es, 1-800-298-6955. 1-800-298-6955. ¿Cansada de usar espejos que no se ajustan y que no te permiten verte de cerca? ¿Tienes que hacer malabares para ver lo que estás haciendo? Necesitas el Flexible Mirror, el espejo flexible con iluminación y aumento que se acerca a ti. Solo pégalo y gira la base. El mecanismo de ventosa con supersucción te permite ponerlo en cualquier superficie lisa y no porosa, horizontal o vertical. ¡Mira con qué fuerza se adhiere! Sea lo que sea que hagas, el Flexible Mirror se acerca a ti. Espejos similares pueden costarte más de 100 dólares y ni siquiera son flexibles, pero ahora puedes obtener el Flexible Mirror por el precio especial de solo $19.99. Estamos tan seguros que el Flexible Mirror te gustará tanto que viene con una garantía de reembolso de 90 días. Y esta es la mejor parte. Te daremos envío gratis en toda tu orden. ¡Llama ya! Para ordenar, llame al 1-800-506-0701. Eso es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mire usted que cosa que nunca me da su like Hago transmisiones en vivo por Facebook Mandé varias solicitudes de amistad Parece que estás en otro planeta Porque usted no me contesta Y eso a mí me tiene mal Porque mi vida es todo lo que quiero Lo que yo quiero es que me lo des Quiero que me des tu like Yo quiero que me digas sí Quiero que me digas que me quieres Que de amor por mí te mueres Que tú serás para mí Ayer inauguré nueva página web Creció la cobertura que tengo en la red Y ahora voy a hablar con Nuria Piera Concavada, Alicia Ortega Pa' salir en la TV ¿Piensas que yo quiero ser tu amigo? Ay tumba eso, piénsame lo que Yo sí quiero involucrarme contigo Lo que yo quiero es que me lo des Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por mi te mueres Que tú serás para mí Hola que tal mis amigos Sean todos ustedes bienvenidos una vez más A SOS Hoy a través de Canal 25 para toda la República Dominicana Canal América para todos los Estados Unidos Y claro está a través de nuestras redes Como siempre me acompaña Indira Baez Buenas tardes Indira Buenas tardes señor Zamboy Yo sé que mucha gente estaba esperando Verlo bailar Verlo bailar Pero estamos así en En mood de la nueva Covid realidad Sí, hemos querido Irlo cogiendo por etapas Como se están haciendo las cosas Y después ya volveremos A nuestro ámbito habitual Pero una probadita Fue que quisimos darle Bueno señores Bienvenidos a nuestro programa El día de hoy Vieron que teníamos ahí Un bombercito nuevo Y me estaba riendo Cuando lo estuve viendo Porque vi todos mis looks Pelo largo Pelo medio Pelo corto Señores que yo no puedo estar De una sola forma Nada Esperamos que esté muy bien Que hayan esperado este domingo Para vernos Como cada domingo Y nosotros le traemos La mejor información Las mejores noticias Los mejores reportajes Y los mejores invitados Y los mejores sondeos También podemos decir Así mismo es Indira Y para hoy tenemos Bueno Para hoy tenemos A Deyanira Martínez Como siempre En su conversando con Deya Tiene una entrevista Muy interesante Con un político de acá De la ciudad de Nueva York También tendremos A nuestro hombre de deporte Porque nosotros tenemos Nuestro hombre de deporte Juan de Dios Gil También Hablándonos de deportes Estaremos hablando De las principales noticias Que han acontecido Aquí en la En la nación americana Y también en la república Dominicana Y el sondeo Como cada domingo ¿Y cuál va a ser Señor Zamboy? Indira Lo prometido Es deuda Dijimos que ya Los programas Que Que faltan De aquí en adelante Hasta las elecciones De julio 5 Se iban a tratar De las famosas Encuestas Que se están realizando En la república Dominicana En realidad Yo también quisiera Tener una encuestadora Pero nosotros Nosotros vivimos aquí Porque eso se ha convertido En un negocio Al parecer Totalmente lucrativo Unos dan Con preferencia A Gonzalo Castillo Otros A Luis Abinader Y entonces Ponen en un lejano Lugar Al expresidente De la república Leónel Fernández Aunque De nueve encuestas Señores Se ha dicho Siempre Que la segunda vuelta Será Entre Leónel Fernández Si es que se da La segunda vuelta Entre Leónel Fernández Y Luis Abinader ¿Y Gonzalo Castillo? Gonzalo Castillo Dice que va a quedar Por debajo En la primera vuelta Bueno Señores Depende Siempre Yo he escuchado Que depende Quien pague La encuesta Ese es el que va a ir ganando Y como la pague Ese es el que va a ir ganando Hay que tener Mucho cuidado Con esos numeritos Pero nosotros Como medio de comunicación Que no somos Para nada partidarios Ni de uno Ni de otro Sino solamente Informamos Tenemos que decir Lo que está En los periódicos Y lo que se está diciendo Y hoy vamos a estar hablando De esa encuesta Y el sondeo Será relativamente Con esa encuesta También hay otra noticia Que ha Ha estado En los Medios de comunicación En esta semana Señor Samboy Que tiene que ver Con George Floyd Si Sabes que Ya las tensiones Deberían ir Calmándose Respecto a la muerte De George Floyd ¿Por qué digo esto? Estamos Estamos ¿Ok? Con que se respete La vida humana Estamos Con que Los derechos civiles Sean respetados Estamos De acuerdo Con las protestas Pero siempre y cuando Sean pacíficas Porque usted Agarrar y quemar Una tienda Como ha pasado Aquí en la ciudad Nueva York Y otros estados A una persona Que le ha costado 15, 20 años Hacerla Y que tal vez Sea el único patrimonio Que tiene su familia Indira La verdad Que es lamentable Porque Simple y llanamente Esos negocios No tienen la culpa De lo que pasó Además de eso Señores El fiscal De Minnesota Ya Varió La medida Los cargos Los cargos La medida de cargos Para el policía Y le puso muerte En segundo grado Pero que pasa Indira Que también Los otros tres policías Que estaban ahí También van a ser juzgados Y ya tienen cargos Así es Entonces entendemos Que también Se están realizando Los funerales De George Floyd Entonces la atención Debe ir bajando Un poquito A ver si podemos Volver a la normalidad Indira Bueno Hay muchas cosas Que preocupan Con estas protestas Yo le comentaba A usted Hace unos días Que siento Que la muerte De George Floyd Fue como la gotita Que derramó el vaso Porque estas protestas Han sido muy fuertes Recordemos que el pasado lunes Vivimos unos saqueos Impresionantes Todos estábamos Bien asustados Porque era por todo En todos los estados Habían saqueos Foran En Manhattan En Brooklyn En todos lados En Washington También hubo saqueos Y fue algo terrible Fueron muchos negocios Que fueron saqueados Y fueron destrozados Por la multitud De personas Que estaban Supuestamente Protestando Muchos policías Heridos Sí Muchos policías Heridos Están tirándole Cosas a los policías Desde los edificios El día de ayer También estuvimos viendo Que hay varios policías Heridos en Brooklyn Señores No está malo Protestar Pero yo entiendo Que esas personas Que estaban saqueando Y que esas personas Que están tirándole A los policías No son las personas De la protesta Yo no creo Que ni la familia De George Floyd Ni la familia De ninguna De las personas Que han sufrido Violencia Por los policías Va a estar de acuerdo Con un saqueo Como este Ni con los desórdenes Que se están haciendo Ni con el joven En Brooklyn Que también acochilló Un policía En el cuello Esas no son cosas Que ellos quieren ver Y no creo Que tampoco El mismo George Le hubiese gustado Así que vamos Como que A tomar La salten por el mango Ya debemos bajar Un poco la tensión Con estas protestas Y debemos entender Que son cosas Que han pasado Y que ya debemos Volver a la realidad Y esperar el juicio Con los nuevos cargos Que se han Que se han suscitado Que hizo el fiscal De Minneapolis Nosotros nos vamos A una pausa Cuando regresemos Ya estaremos Dando inicio A todas las entrevistas Y todos los reportajes Y todas las noticias Que tenemos preparadas Para ustedes En el día de hoy Así que nos vamos A la pausa Y ya regresamos Hace cinco décadas Un inmigrante como tú Llegó con una idea Y gracias al trabajo Armo de tres generaciones El respeto Por tu familia Y sus tradiciones Sibao Meet Products Cumple 50 años de historia Pero es apenas El comienzo Nos comprometemos A seguir innovando Implementando Nuevas tecnologías Y con una visión De futuro Centrada en ti Y en los tuyos Sibao Meet Products Nuestra calidad 888-946-9070 946-9070 Una combinación Una combinación perfecta De sabores De recibir consulta De recibir consulta médica No importa el caso Llámele ahora 212-927-7363 Tú me ves en televisión Tú me escuchas en la radio Hoy permíteme hablarte De mi abogado Manuel Portela Que debe ser tu abogado Porque tiene la solución A tus problemas Llama ahora Nuestros consultorios Están reiniciando La atención médica En podología Cardiología Ginecología Urología Manejo del dolor Fisioterapia Y tratamiento de venas Ahora usted puede recibir Consulta médica En nuestros consultorios O desde su casa Usando la telemedicina A través de Zoom Whatsapp FaceTime O Skype También le podemos Organizar los trámites En las farmacias Para entregarle Los medicamentos En su hogar Llámenos si desea Hacerse un análisis De sangre Para detectar anticuerpos Ya sea en nuestros consultorios O en su casa 212-740-2010 Gracias por continuar Con nosotros En este subespacio Ahora vamos a dar paso A Deyanira Martínez Que tiene una entrevista Super interesante Con un político De acá De la ciudad De Nueva York Adelante de ella Hola mi gente hermosa Soy Deyanira Martínez ¿Cómo está? Hola mi gente Allá en los estudios ¿Cómo están ustedes? Señores En estos días Los Estados Unidos Hemos pasado por una Crisis De valores Una crisis En que el racismo Que ya sí ha escondido Se ha puesto de manifiesto Con la Muerta violenta De George Floyd Una situación En que tenemos Caos en nuestras calles Y no sabemos Lo que va a pasar Hoy tenemos Con nosotros Al candidato Al congreso Por el distrito Dieciséis Sammy Ravello Que no solamente Es candidato Sino que también Es ex policía Y ex veterano De la marina Y está hoy con nosotros Para hablarnos De su punto de vista Con respeto A todo esto Que está pasando Sammy ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Gracias por tenerme De llanera Para mí es todo Un placer Sammy Tú como ex policía ¿Qué piensas De la brutalidad policial Que es una constante Especialmente Contra nuestra gente Contra los afroamericanos Contra las minorías Contra los latinos? Sí Gracias por la pregunta Que es una pregunta Que me están haciendo Muchas personas Obviamente Yo duré 25 años En la policía De la ciudad De Nueva York Para mí Es lamentable Porque yo Como dice Siempre Yo siempre seré Parte de ese cuerpo Que protege Que está supuesto A proteger A la sociedad Y entonces Nos vemos En esta situación Lo que pasó En Minneapolis Es algo que nunca vi Como en mi experiencia En la policía Yo nunca vi Y nunca Experimenté Uno de mis oficiales O yo personalmente Este Apresar a una persona Y entonces Sentársele en la espalda Y especialmente En el cuello Bloqueándole El aire Eso es algo Que nosotros No aceptábamos Y es lamentable Obviamente Hay causa Por la cual Las personas Ahora mismo Se sienten Sumamente Indignadas Con el cuerpo Policial Porque Nadie Debería morir De parte En manos De la policía Eso no debería pasar Especialmente De esta manera Sí Y hay muchos policías Que están enojados Yo quiero que tu gente sepa Que la policía Obviamente No es que Aplaudieron Hay muchos policías Que están Sumamente enojados Por las acciones De esos oficiales En Minneapolis Yo te quería preguntar De tu distrito El distrito 16 Donde tú estás Corriendo Como congresista ¿Qué área Compone este distrito Y cuál es tu propuesta? Sí Este Gracias por la pregunta El área Es la parte norte Del Bronx Que son las áreas De Riverdale Coop City Y Wakefield Y entonces La parte sur Del condado De Westchester Que son las ciudades De Yankers Mount Vernon Y New Rochelle Este Esas son las áreas De distrito Muchos latinos Que están ahí Por favor Que salgan a votar Que nosotros Necesitamos nuestra voz Me dijiste Algo que pasó Esta semana Me dices Que hay un debate Por New York One Que van a tener A todos los candidatos Por el congreso De tu distrito Y que a ti Fue el único Que no te invitaron Tú eres el único Latino Y tú no estás Invitado a este debate Donde todos los candidatos Van a exponer su posición Y lo que van a hacer Por el inscrito Esto es como discriminación Sí Sí Y es lamentable Y no pasó esta semana Pasó ayer Ellos esperaron ayer Para decirme Que el martes No voy a ser invitado Porque En su opinión Ellos dijeron Que yo no recaude Lo suficientes fondos Pero en el tiempo Del coronavirus Y yo soy la voz De la parte Más pobre Obviamente De la persona Que vive en el distrito Es New York Y es lamentable Lo que ellos usaron Como causa Por no invitarme Porque eso es censura Eso es lo que yo le estoy diciendo Yo soy la única persona De habla latina Y la persona Que entiende Los problemas Que todos Todos los latinos Tenemos Especialmente En el distrito mío Donde hay muchos Indocumentados Donde somos Donde somos las personas Que hacemos los trabajos Que nadie más Quiere hacer Y yo quiero ser esa voz Y ellos no quieren Que yo hable E incluso Nosotros hemos tenido Ya dos debates Y la persona Que puede ir a mi A mi website Es SammyRavello.com Puede ver Que los dos debates Nosotros los ganamos Y yo creo que Ahora ellos dijeron No nos conviene Llevarlo a él Al tercero Porque yo Incluso hablé español En mis dos debates Porque Tengo que comunicarme Con la gran cantidad De personas Que hablan Nuestro idioma Señores Esto hay que Ir a fondo Porque el único Candidato que habla Nuestro idioma Que es latino Y nosotros Necesitamos también Una voz ¿Cuál es tu propuesta Para finalizar rápidamente? Rápidamente Mi propuesta Número uno Obviamente Es la educación Las viviendas Que están fuera de control Muchas personas No pueden ya pagar Sus rentas Y Pero todo Ha quedado atrás Debido al corona La situación Con la pandemia El coronavirus Mi propuesta Número uno Va a hacer Es poner a nuestra gente A trabajar Quiero un programa De 50 millones Para empezar A construir Las calles Los puentes Y poner a nuestra gente A trabajar Porque tienen que poner Un plato de comida En su mesa Y eso es sumamente importante Definitivamente Bueno mi gente Este es Sammy Ravello Candidato al congreso Por el distrito 16 Dominicano Ex policía Y ex veterano A su consideración Mi gente En el estudio Volvemos allá Gracias Gracias Muchísimos más Aquí en el SOS Hoy Bueno realmente Si es como el dice Si es discriminación Porque si lo invitan A todos Si no lo invitan A él Hay que ver Que está pasando Ahí Así que Que averigüe bien Que averigüe bien Y gracias a Deyanira Por esa interesante Entrevista Ahora vamos a dar Paso a Juan de Dios Gil Quien nos va a traer Las últimas incidencias Que tiene que ver Con los deportes Como estás Juan de Dios Indira Muchas gracias Buenas tardes Iniciamos los deportes Vamos al béisbol De grandes ligas Señores Estamos en un punto muerto El sindicato de peloteros Hizo una contrapropuesta Y Major League Béisbol dijo que no Major League Quiere Entre 50 Y 60 partidos Y el sindicato De peloteros 114 Todo esto Se llama Dinero Para ellos Los fanáticos No importan No cuentan los fanáticos Y los fanáticos Son un punto importante Claro Sabemos Que no pagan peloteros No pagan jugadores Pero es un punto importante Para conseguir los anuncios Las grandes compañías Dan los comerciales En base A los fanáticos En base A lo que presentan Los estadios de béisbol Pero nos damos cuenta Que los fanáticos Para ellos Para ellos No importan No importan Pero para nada Ahora Si nos vamos Con el acuerdo De marzo Sería obligatorio Que haya béisbol De grandes ligas Los peloteros Los peloteros Los peloteros Los peloteros jugarían obligados Pero mi pregunta es Lo harían En un 100% Se entregarían No creo No creo Señores En 1994 Hubo una huelga Y fue fatídica Para el béisbol Por suerte En el 96 Aparece Mar Maguire Elisami Sosa Y medio Levantan El béisbol De grandes ligas Claro No al nivel De los 80 Cuando iban 45 mil 50 mil fanáticos A los estadios De grandes ligas Hoy en día Eso no se ve Difícilmente Veamos en grandes ligas 50 mil fanáticos Difícilmente Porque se ha perdido El interés Los fanáticos Han perdido el interés Porque han visto Que es un negocio Ilucrativo Un negocio Que generó 10 mil millones En el 2019 Entonces Ojo Si no le prestamos Atención al béisbol Entonces En 20 años No existirá No existirá Vimos una información Esta semana Donde Manny Ramírez Está comparando A Tatis Junior Con Alex Rodríguez Y yo he dicho Públicamente Que el jugador Más excitante Que hay en todas Grandes ligas Se llama Tatis Junior Tiene muchas condiciones Tiene 5 herramientas Pero usted Compararlo con Alex Es muy cuesta arriba Ya lo vimos Con Carlos Correa El Borico Donde muchos periodistas Hicen las comparaciones Y se quedaron Muy distantes A la verdad Mucho menos Si nos vamos A 20 años En béisbol Los números de Alex Son sencillamente impresionantes Como Alex Nacen cada 40 años Si es que nacen Hasta aquí Los deportes Yo soy Juan de Dios Gil Feliz tarde Indira Gracias Juan de Dios Bueno Esperemos que no haya Huelgas Ni problemas También En el béisbol Nos vamos A una pausa comercial Cuando regresemos Y estaremos dando Las noticias Y el sondeo Que va para esta semana Así que no se mueva de ahí Don Gaspar Hotel Con sus nuevas y remodeladas habitaciones Con aire acondicionado Agua caliente Telecable Y wifi gratis Te aseguramos Unas vacaciones inolvidables Si visitas La ciudad de Montecristi Y si deseas Probar los platos Más suculentos De la región Te tenemos Te tenemos A Don Gaspar Restaurante Con un menú De platos sabrosos Y las bebidas Más exóticas De todo Montecristi Ubicados En la calle Presidente Jiménez Número 21 Montecristi República Dominicana Con el teléfono 809-733-0708 Hotel y restaurante Don Gaspar Nuestros consultorios Están reiniciando La atención médica En podología Cardiología Ginecología Urología Manejo del dolor Fisioterapia Y tratamiento de venas Ahora usted puede Recibir consulta médica En nuestros consultorios O desde su casa Usando la telemedicina A través de Zoom Whatsapp FaceTime O Skype También le podemos Organizar los trámites En las farmacias Para entregarle Los medicamentos En su hogar Llámenos si desea Hacerse un análisis De sangre Para detectar anticuerpos Ya sea en nuestros consultorios O en su casa 212-740-2020 Hace 5 décadas Un inmigrante como tú Llegó con una idea Y gracias al trabajo Arco de 3 generaciones El respeto por tu familia Y sus tradiciones Sibao Meat Products Cumple 50 años de historia Pero es apenas el comienzo Nos comprometemos a seguir innovando Implementando nuevas tecnologías Y con una visión de futuro Centrada en ti Y en los tuyos Sibao Meat Products Nuestra calidad Extradición de medio siglo Nuestros consultorios Están reiniciando La atención médica En podología Cardiología Ginecología Urología Manejo del dolor Fisioterapia Y tratamiento de venas Ahora usted puede Recibir consulta médica En nuestros consultorios O desde su casa Usando la telemedicina A través de Zoom WhatsApp FaceTime O Skype También le podemos Organizar los trámites En las farmacias Para entregarle Los medicamentos En su hogar Llámenos si desea Hacerse un análisis De sangre Para detectar anticuerpos Ya sea en nuestros consultorios O en su casa 718-946-9070 Señores y el señor José Zamboy Está así como los de béisbol Que está esperando para lanzar Así está él ahí Sentado tranquilito Porque lo que trae Es fuerte Como dicen Yo creo que los cubanos Que dicen Lo que trae es candela Lo que trae es candela Bueno pero antes De empezar el señor Zamboy Yo voy a hablar de Guaidó Guaidó reaparece señores Trae los rumores De la protección diplomática El líder opositor venezolano Juan Guaidó Reapareció este sábado Caminando por las calles de Caracas Días después de que el presidente Nicolás Maduro insinuara Que había sido refugiado En una sede diplomática Durante esta caminata Guaidó llama a los ciudadanos A rebelarse contra Maduro Quien es a su juicio El único culpable Del racionamiento De la gasolina Y de los fallos Que presenta Los suministros En el país De las reservas De petróleo Bueno Lo mejor que hizo Guaidó No fue reaparecer Porque ya esos chismesitos Entre Maduro y él Como que están Saliéndose de contexto Y en otras noticias Gonzalo Castillo Dice que pese a los ataques Del PRM Seguirá ayudando A los necesitados El candidato presidencial Del partido De la liberación dominicana Gonzalo Castillo Dijo que aunque ha hecho Caso omiso A los ataques Del PRM No permitirá Que esa entidad Interrumpa las ayudas Que le facilita A la ciudadanía Durante esta crisis Dice que no permitirá Que lo detengan Y si el PRM Y su candidato En vez de ayudar Prefirieron encerrarse Entonces ese no es Su problema Indicó Que él viene de abajo Y que sabe lo importante Que es una mano amiga En momentos difíciles Aun cuando se siga atacando Él dice que va a seguir Dando las ayudas Al pueblo Y dando el favor A quienes realmente Lo necesiten Dice que va a seguir Trabajando Y realmente si Se le ha dado Mucha crítica A las ayudas Que ha estado haciendo Gonzalo Castillo Pero son ayudas Que están ahí ¿Verdad señor Samboy? Son ayudas que se ven Y están ahí Así mismo es Indira Los candidatos Están trabajando fuerte Muy fuerte Así es Pero Déjeme decirle ¿Qué pasó? Yo sé que usted Estaba ahí Como yo dije ahorita Esperando su turno Para dar candela ¿Qué es lo que está pasando? Indira Hay nueve Firmas Encuestadoras En República Dominicana Que están dando Como ganador A Luis Abinader Nueve Nueve Wow Ok Estas firmas Son Grimberg Grimberg Kinnan Rosner Mercado Y Cuantificaciones New Partners APD Consulting Group Centro Económico Del Cibao ABC Marketing Acción Y Estudios Aplicados Mercadeo Y Encuestas Y claro está Madpen Por otro lado Por otro lado Indira Por otro lado Hay una encuesta De Polimetric Que dice Todo lo contrario Que no es Sabinader Que no es Sabinader Sino Gonzalo Castillo Polimetric dice Que Gonzalo Castillo Tiene un 48.7 Luis un 37 Y Leonel Fernando Un 8.5 Claro está O sea Gonzalo un 40.7 Exacto Claro está Que Esa No es La realidad Porque Los sondeos Que realizamos Aquí En este programa Dicen otra cosa Por la cantidad De llamadas Que recibimos ¿Ok? Dicen una cosa Pero muy Muy diferente Bueno además Entre nueve Firmas encuestadoras A una firma Encuestadora La cosa como que Está dispareja Digo yo Bueno De aquí a allá Se aparecerán Más firmas Encuestadoras Indira Algo que me Llama mucho La atención Es que por ejemplo Usted estaba diciendo Anteriormente Al principio del programa Que se decía Que si había Una segunda vuelta Iba a ser entre Luis Sabinader Y Leonel Fernández Si mire por qué Pero entonces Permítame Pero entonces Todas las firmas Encuestadoras Dan a Leonel Fernández En un tercer lugar Entonces ¿Cómo sería Una segunda vuelta Entre ellos dos? Mire que es lo que Está pasando Cada día Se suman Más dirigentes Del PLD Hacia la fuerza Del pueblo Es decir Al lado De Leonel Fernández Al parecer Indira Leonel Fernández Goza De una De una gran Popularidad Dentro de las bases Del PLD Entonces Cada día Que eso lo vemos En la prensa Por todos lados Estos dirigentes Del PLD Se están sumando A la fuerza Del pueblo Le están dando Más fuerza Ya inclusive Hay encuestadoras Que le están dando Un 21 De un 7 De un 8 Por ciento Que tenía En el pasado Pero que aún Aún sumándose Todas esas personas Siguen en un tercer lugar Sí Mira pero Estamos A un mes De las elecciones Básicamente A un mes De las elecciones Para no irte Como te digo Muy lejos Leonel Fernández En caso De una segunda vuelta Es la persona Que tiene La llave Del triunfo Sea de Gonzalo Castillo O de Luisa Binagé En eso estoy De acuerdo Es la persona Que tiene la llave No nos equivoquemos En eso Ahí estoy De acuerdo Es la persona Que conta De mayor popularidad ¿Ok? Bueno Ya veo Ya veo Que las personas Están Al punto Ya están llamando Muy buenas tardes No, 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 no me haga eso No me haga eso Nos vamos a una pausa Ok Voy a comerle este abierto de la risa Porque sabe Ok, ok Nos vamos a una pausa Y cuando regresemos Tenemos Veinte minutos de sondeo Corrido ¿Le parece? Cómo no, Indira Cómo no Bueno, nos vamos a una pausa Y ya regresamos Prepárense para llamar Inmediatamente Volvamos al aire Nuestros consultorios Están reiniciando La atención médica En podología Cardiología Ginecología Urología Manejo del dolor Fisioterapia Y tratamiento de venas Ahora usted puede recibir Consulta médica En nuestros consultorios O desde su casa Usando la telemedicina A través de Zoom WhatsApp FaceTime O Skype También le podemos organizar Los trámites en las farmacias Para entregarle los medicamentos En su hogar Llámenos si desea hacerse Un análisis de sangre Para detectar anticuerpos Ya sea en nuestros consultorios O en su casa 718-946-9070 Hace cinco décadas Un inmigrante como tú Llegó con una idea Y gracias al trabajo arduo De tres generaciones El respeto por tu familia Y sus tradiciones Sibao Mid Products Cumple 50 años de historia Pero es apenas el comienzo Nos comprometemos A seguir innovando Implementando nuevas tecnologías Y con una visión de futuro Centrada en ti Y en los tuyos Sibao Mid Products Nuestra calidad Es traducción de medio siglo Galán Graphics Años de servicios a favor De las principales empresas En New York Letreros creativos Impresión de alta calidad Rotulación Toldos y más De la mano De auténticos profesionales Garantía Y tecnología Porque la primera impresión Habla bien de ti Galán Graphics Design Factory Nuestros consultorios Están reiniciando La atención médica En podología Cardiología Ginecología Urología Manejo del dolor Fisioterapia Y tratamiento de venas Ahora usted puede recibir Consulta médica En nuestros consultorios O desde su casa Usando la telemedicina A través de Zoom Whatsapp FaceTime O Skype También le podemos Organizar los trámites En las farmacias Para entregarle Los medicamentos En su hogar Llámenos Si desea hacerse Un análisis de sangre Para detectar anticuerpos Ya sea en nuestros consultorios O en su casa 2127402020 Bueno mis amigos Y ya regresamos Lo prometido es deuda La pregunta para ustedes Que es la pregunta del millón ¿Verdad Indira? Es que ya están llamando Y no han hecho la pregunta Y aquí al 5 de julio ¿Cuál sería el candidato De su preferencia? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Sí, buenas tardes Mi voto va para Luis Abinadel Mil veces, mil veces Luis ¿Por qué es el mejor? El penco se va Ay Ay, ay, ay No, ya, no, no Gracias, gracias Mi señora La primera para Luis Abinadel Como les decía anteriormente Estos números de las encuestas Bajan y suben Bajan y suben Pero Luis Abinadel Se mantiene Indira En primer lugar Y si no está en primer lugar Está muy cerca Del primer lugar Sí Muchos dicen que se va En la primera vuelta Vamos a ver qué pasa Buenas tardes Luis Abinadel Sí ¿De dónde nos habla? De Javestron, New York De Javestron Mi señora ¿Cuál sería su favorito Para la edición del 5? Ya lo dijo Luis Abinadel Luis Abinadel La supe que entró Gracias, muy amable Mi señora Por su llamada Buenas, buenas Buenas tardes Buenas Sí, buenas Sí ¿De dónde nos llama? De aquí De la zona oriental La zona oriental ¿Cuál es su candidato Para Julio 5? Luis Abinadel Luis Abinadel Gracias, muy amable De su parte Sí, buenas Muy buenas, buenas De Javestron, New York Ok ¿Cuál sería su candidato Para Julio 5? Luis Abinadel Luis Abinadel Bueno Recuerden ustedes Que estamos hablando De Luis Abinadel Gonzalo Castillo Y Lionel Fernández Por si acaso Se la había olvidado Por si exactamente Buenas, buenas Muy buenas 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 Sí, ¿de dónde nos llama? Le hago desde Desde el Brown, New York Para Luis Abinadel Para Luis Abinadel Al parecer solamente Se menciona el nombre De Luis Abinadel Abinadel En el terreno de Javestron Gracias, gracias Muchos dicen Que el penco no arranca Que no arranca Señores, será verdad Buenas, buenas Buenas Sí, ¿de dónde nos llama? Sí Mi voto es Para Gonzalo Castillo Para Gonzalo Castillo La primera Para Gonzalo Castillo Buenas, buenas Buenas ¿De dónde nos llama? Buenas ¿De dónde nos llama? Buenas Sí, buenas ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? Gonzalo Castillo Sí, ¿de dónde nos llamó? Gonzalo Castillo Sí De Gonzalo Castillo ¿De dónde nos llamó? Para saber, ¿no? Buenas, buenas Aló, buena tarde Sí ¿De dónde nos llama? Del Brown Yo voy a decir algo Sí Sobre Ya que Ramfi Quizá no pueda ir A Binader Sería lo mejor Gracias Gracias, gracias Gracias, mi señor Muy amable No es que quizá Es que no va Debió dos llamadas Para Gonzalo Castillo ¿De dónde? Tenemos dos Para Gonzalo ¿Sí? Ok Y ocho para Binader ¿Cuántas? Ocho Ocho para Luis Binader Buenas, buenas ¿De dónde nos llama? Para Gonzalo Y aquí de Santo Domingo Ahí está La tercera de Gonzalo Tercera de Gonzalo Vámonos, vámonos Buenas, buenas ¿De dónde nos llama? Del Brown Sí Su candidato para Julio 5 ¿Cuál es? Luis Binader Luis Binader Gracias, mi señora Vámonos Buenas, buenas Buenas Sí, buenas 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 Su candidato ¿De dónde nos llama? Sí, buena Tiene que bajar El volumen de su televisor Oíganme por aquí Por favor ¿Cuál es el teléfono? Sí, bueno Le habla de Yamasa De Yamasa ¿Cuál es su candidato Para Julio 5? Luis Binader ¿Qué? Gracias Muy amable Si aprovechan el tiempo Y dicen ¿De dónde nos llaman Y el candidato? Estamos mejor Sería perfecto Claro que sí Buenas, buenas New Jersey Lionel Fernández Gracias Primera de Lionel Primera de Lionel Se estrenó Lionel Buenas, buenas Sí, buenas tardes Le llamo la señora Guzmán de Brooklyn Para Lionel Gracias La segunda Lionel Fernández Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas 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 ¿De dónde nos llama? Sí, de Padre de la Casa De Padre de la Casa Lionel Fernández ¿No? 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 No entendí Buenas, buenas Sí, buenas ¿De dónde nos llama? Para Lionel Buenas Buenas Escuchen por el teléfono Sí, de dónde nos llama De aquí de Nueva York Ok, su candidato para Julio 5 Mi candidato es... ¿Cómo se llama? Ay, mi madre Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo ¿Cuánto tiene Gonzalo? Cuatro Hoy no dije que no arranca Tiene cuatro ya Oh, pero bueno Buenas, buenas Aló, buena, buena ¿De dónde nos llama? De Delbron Para Luis Abinadel Luis Abinadel ¿Cuánto tiene Luis Abinadel? Doce Doce llamadas Tiene Luis Abinadel Gonzalo ¿Cuánto tiene? Gonzalo cuatro Y Lionel dos Lionel dos Vámonos, vámonos Buenas Buenas Oiganme por el teléfono Exacto Buenas Luis Luis ¿De dónde nos llamó? Desde Villafina, Montecristi Desde Montecristi Para Luis Abinadel Ok Buenas, buenas Sí Luis Abinadel Gracias, mi señor Buenas, buenas Buenas tardes Sí, buenas ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? Desde Santiago Santiago Adelante Santiago Por Gonzalo Por Gonzalo Desde Santiago Gracias, mi señor Gracias, mi señor Vamos a la próxima Buenas, buenas Buenas, buenas 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 tardes Sí, de dónde nos llama Sí, de dónde nos llama Desde el blog Nueva York Para Luis Abinadel Para Luis Abinadel Gracias, mi señor Buenas tardes Vamos a la próxima Buenas, buenas Sí, buenas tardes Sí, buenas tardes Víctor Víctor Luis Abinadel Luis Abinadel Luis Abinadel Gracias, mi señor Buenas, buenas Señores, también está Gonzalo Y Leonel Fernández Buenas, buenas Sí, de dónde nos llama De Cotuí De Cotuí Su candidato Para Julio 5 Mi señor Leonel Fernández Leonel Fernández Gracias, mi señor Buenas tardes Buenas, buenas 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 A Luis Abinadel De dónde nos llamó Sabana Grande Voy a Sabana Grande Voy a Para Luis Abinadel Gracias, mi señor Buenas tardes Buenas Sí Sí, de dónde nos llama Para Luis Abinadel De dónde nos llamó Del Brown Gracias, gracias Luis Abinadel Buenas, buenas De New Jersey Para Gonzalo Castillo Desde New Jersey Para Gonzalo Castillo Gracias, mi señora Vamos a la próxima Buenas, buenas Aló Sí, muy buenas tardes De dónde nos llama De Mao De Mao A Binadel Para Binadel Sí Gracias, mi señor Buenas, buenas Buenas tardes Buenas para Leonel Del Distrito Nacional Distrito Nacional Para Leonel Fernández Gracias Buenas, buenas Sí, para Leonel Desde New York Desde New York Para Leonel Fernández Buenas, buenas Se está pegando Buenas, buenas Para Gonzalo Castillo De dónde nos llamó De Santo Domingo De Santo Domingo Para Gonzalo Castillo Gracias, mi señor Buenas, buenas Buenas Oye, están calientes Los teléfonos Buenas, buenas Buenas Sí Sí, de dónde nos llama De Santo Domingo Para quién En su voto Luis Abinadel Para Luis Abinadel Gracias, mi señor Vamos a la próxima Buenas, buenas Sí, buenas Sí, de dónde nos llama Señora De Santiago Adelante Por quién ¿Por quién Por quién es su voto? A Luis Abinadel Luis Abinadel De Santiago Gracias, mi señora Muy buenas 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 Se fue Deme la otra Deme la otra Buenas tardes Sí, buenas Sí, de dónde nos llama Francisco Rosario De John De Abinadel De De John Gracias Buenas 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 Sí, buenas Buenas Desde Boston Desde Boston Para 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 Lionel Fernández Boston para Lionel Fernández Gracias, gracias Buenas 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 Se cayó Buena La otra Pásenmela Buenas Buenas De Manhattan Para Binadel De Manhattan Para Binadel Gracias, mi señor Muy buenas Buenas tardes Se acabó la llamada Buenas 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 tardes Sí Abinadel Gonzalo Castillo Desde Santiago Desde Santiago Para Gonzalo Se iba a comer Equivocado Es que la gente Dice que Gonzalo No prende Que Gonzalo No prende Que Gonzalo No prende Bueno Buenas Buenas Sí Buenas Buenas tardes Desde Yamasá Luis Abinadel Desde Yamasá Para Luis Abinadel Señores Tienen que bajar El volumen De su televisor A la hora De llamarnos Buenas Desde Fernando Domínguez De Barrio Obrero Luis Abinadel Gracias 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 Muy amable Por su llamada Feliz domingo Buenas 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 Sí ¿De dónde nos llama? De John New York De John Luis Abinadel Luis Abinadel Gracias Muy amable Buenas 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 De Santo Domingo Luis Abinadel Santo Domingo Luis Abinadel Gracias mi señor Deme la próxima Buenas 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 ¿De dónde nos llama? Se quedó ahí Pásenme la otra Sí 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 Gracias Ya Muy amable Buenas 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 ¿De dónde nos llama? De John ¿De dónde nos llama? Abinadel Abinadel Gracias Muy amable La otra Buenas Buenas Sí Buenas Sí ¿De dónde nos llama? De New Jersey De New Jersey Su voto ¿Para quién? Por ninguno Por ninguno Anote ahí Por ninguno Claro Que hay que anotarlo Buenas Sí Para Luis Abinadel Desde Bonao Desde Bonao Para Luis Abinadel Gracias mi señora Feliz domingo Buenas 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 Sí ¿De dónde nos llama? Para Luis Abinadel De Santiago Para Luis Abinadel Gracias mi señor La otra Pásenmela Buenas Buenas Desde Elbrón Para Luis Abinadel Desde Elbrón Para Luis Abinadel Gracias mi señora Buenas tardes Buenas Buenas Puerto Plata Luis Abinadel Gracias mi señor Feliz domingo Buenas Buenas Desde Azua Desde Azua Para Leonel Fernández Azua para Leonel Fernández Azua de Compostela Buenas 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 Sí ¿De dónde nos llama? De New York De New York ¿Para quién es su voto señora? Para Luis Abinadel Para Luis Abinadel Gracias Muy amable Buenas Buenas De la provincia Independencia ¿Para quién es su voto? No, no De aquí de la ciudad De la avenida Independencia Oh De la avenida Independencia Ok Gracias mi señora ¿Por quién es su voto? Por Luis Abinadel Gracias muy amable Feliz domingo Buenas Buenas De aquí de Elbron De Elbron ¿Para quién es su voto? Para Luis Abinadel Para Luis Abinadel Gracias mi señor Señor director Ponga los tres candidatos Que hay Porque ¿Verdad? Tenemos todas las líneas Ocupadas Buenas Buenas Para Luis Para Gonzalo Castillo De Azua Desde Azua ¿Para qué? Para Gonzalo Castillo Para Gonzalo Castillo Desde Azua Deme la otra Buenas Buenas Aló ¿Para Gonzalo Castillo? ¿De dónde nos llamó? Santo Domingo Santo Domingo Este Gracias mi señor Buenas 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 Gracias Gracias De ver a otras Buenas 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 Santiago, por Gonzalo Castillo. Ya lo desempató. Ya lo desempató. Gonzalo, se va a bueno. Buenas, buenas. 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 ¿De dónde nos llama? Pueblo Nuevo de Mujer, Luis Abinadel. Por Luis Abinadel, gracias, muy amable. Bien, Jesse. Adelante. Gracias, muy amable. ¿Cuánto tiene Luis Abinadel? ¿Cuánto tiene Luis Abinadel? 39. 39, llamada para Luis Abinadel, 11, llamada para Gonzalo. Y 10 para Lionel. 10 para Lionel, muy buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Dónde nos llama? ¿A luego? Sí, ¿de dónde nos llama? Le llamo a Puerto Plata a Gonzalo Castillo. Puerto Plata para Gonzalo Castillo. Buenas, buenas. 39, llamada para Luis Abinadel. Buenas, buenas. Tiene que bajar el volumen de su televisor, por favor. Buenas, buenas. Para Leonel Fernández, de Bronx, New York. Del Bronx a Leonel. Del Bronx para Leonel Fernández. Buenas. La última llamada. Buenas tardes. Buenas. Por el Penco. Por el Penco. ¿De dónde nos llama? Se quedó. Bueno, señores, el tiempo en televisión. Ustedes saben cómo es. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Dos más. Una. Buena, buena. ¿De dónde nos llama? Sí, mi señora. ¿De dónde nos llama? De Lebrón. Sí. ¿Por quién? Irda a Peña, por Abinadel. Por Abinadel. Mis amigos, el tiempo en televisión. Ustedes saben cómo es. Se va de una vez. Ya. Ese conteo, por favor. Bueno, el total son 64 llamadas. Hay 13 para Gonzalo, 11 para Leonel y 39, bueno, 40 para Luis Abinadel. 40 llamadas para Luis Abinadel. Luis Abinadel, 40, Gonzalo, 13 y Leonel, 11. Bueno, ahí se ve, señores, que Luis Abinadel está pero muy, muy, muy por encima de estos candidatos. A menos que la situación. Ah, y uno por ninguno, perdón. Ah, y uno por ninguno. Sí, uno por ninguno. A menos que la situación no cambie, mi señor. Oiga, está difícil la segunda vuelta. Parece que la primera vuelta Luis Abinadel se va. A usted muchísimas gracias por el favor de su atención. Y nos veremos el próximo domingo, ¿verdad, Indira? Así es. El próximo domingo, 3 de la tarde, estamos aquí, al pie del cañón. Si se perdió algo del programa, puede entrar a nuestra página www.sosoy.com y ahí están todos los programas pasados. Como otro sondeo. Ok, recuerde, son sondeo y sondeo hasta julio 5. Hasta el próximo domingo. Bye, bye. Vamos a la próxima. Bye. What's up? Bye. 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 Gracias por ver el video.